Hemos vivido experiencias extraordinarias en nuestro programa desde cero, Aprendiendo a Emprender, transmitido en nuestro canal de YouTube desde agosto de 2022. A lo largo de estos meses, nos sumergimos en las fascinantes historias de emprendedores valientes que han convertido sus sueños en realidades concretas. Cada episodio no solo ha sido un relato de los primeros pasos vacilantes, sino también una celebración de triunfos inolvidables, destacando el poder de la perseverancia y la creatividad en el mundo del emprendimiento, desde startups tecnológicas hasta pequeños comercios locales, proporcionando una visión integral del panorama emprendedor. Entrevistamos a expertos en diferentes áreas, compartiendo conocimientos claves sobre estrategias de marketing, gestión financiera, desarrollo de productos y más. A través de estos encuentros, hemos desentrañado desafíos, celebrando éxitos y compartido valiosas lecciones aprendidas a lo largo de este apasionante viaje. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los emprendedores, expertos y espectadores que han sido parte esencial de esta experiencia. Sus historias, preguntas y comentarios han enriquecido enormemente nuestro programa, contribuyendo a la formación de una comunidad vibrante y solidaria. Al cerrar esta temporada, es el momento de reflexionar sobre el progreso que hemos logrado juntos. Que las lecciones aprendidas y las conexiones creadas durante este tiempo sirvan como sólidos cimientos para futuros emprendimientos. Agradecemos a cada uno de ustedes por formar parte de esta emocionante travesía y esperamos seguir compartiendo y creciendo juntos en las próximas etapas de Desde Cero, Aprendiendo a Emprender. También recordar que en Ecuador, en este país tan maravilloso, se puede conseguir cosas importantes. Empezar desde donde se está, empezar con lo que se tiene y no claudicar.